Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? Pues, ¿qué les parece? Voy para donde mi familia, donde mis padrecitos. Porque el martes es el cumpleaños de mi padrecito. So, ahí voy para allá a celebrarlo una pequeña reunión con mi familia y lo pasaremos súper bien. Ustedes dirán, oh, my God, anda al jacket. Anda al jacket otra vez. La ando porque me hace sudar y también porque hace sudar y en la noche se pone frío. Entonces, yo me lo traje. Por eso, aunque aburra con la misma jacket, pero ahí voy, miren, ahí viene mi carrito a traerlo. Ajá. Así que, a exportar voy el carrito que me lleva allá. Y después agarraré otro tren que me lleve a agarrar el bus para donde mis padas. Así es. Y cómo han estado. Espero que hayan tenido un lindo día, lindo amanecer. Pues, yo aquí, gracias a Dios, amanecí con bien. Ocupada siempre en casa, con la misma rutina, lavar trato, cocinar, comer. Miren, me puse mi make-up. Miren. Mis disculpas que no voy a poder enseñarles el party. No voy a poder grabar la reunión porque no me dejan. Vean. Pero, sí, primero Dios lo vamos a pasar súper bien. Mis padrecitos, gracias a Dios, están con bien. Vean. Vean. Así que, iremos todos para allá y nos vamos a divertir. Así que, me gusta este jacu. Porque me hace sudar, como les digo. Me hace sudar y la cuido mucho. Por eso. Si tú sudas bastante, every day, todos los días, caminas y sudas, eso te ayuda a rebajar también. Entonces, yo me la pongo para rebajar. No es caliente caliente porque esto no es algodón. Esto es, regula como plástico, le dijera. Ya. Y me lo pongo porque en este, en este tren ponen duro el aire acondicionado. Pero súper duro. Entonces, a mí me da frío. Vean. Y como yo sudo durante toda la mañana que voy a comprar, que me hago limpieza, que hago mi comida. Este. Sudo. Y venir a un lugar donde está el aire acondicionado súper fuerte. No. Me pongo mal. Me duele el cuerpo, me da calenturas. Así que. Miren este pelito. Miren este pelito. Ay, ay, ay. Ah. Corto y molesta también. Oh, my goodness. Ahí está. Miren. Voy bella. Bella, bella. Mi gorrito. Me gustan estos gorritos. Parezco viejita, pero ahí voy. Y mis lentes me protegen de mis ojos. Ellos lloran mucho y no me gusta que me lloren. Así que, amigos. A eso voy. A divertirme un poco. Mi esposo llega más tarde. Miren qué lindo el día. Le voy a enseñar. Miren. Miren qué hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias a Dios. Miren. Hermosísimo día. ¿Ustedes creen? Así que. A divertirnos, mis amigos. Vean. Así que los voy a dejar. Porque. Me dan la que grabar en mis platos. Vean. Así que nos vemos a paz. Dios me lo bendiga. Cuídense. Y protéganse de todo mal. Ok. Dios me lo bendiga, mis queridos suscriptores. Los quiero mucho. Si les gusta mi video, regálenme un like. Ok. Hasta pronto. Y que Dios me lo bendiga. Bye. Bye.